En conferencia de prensa, el director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Alonso Aguilar Orihuela, anunció la expoventa navideña Iago, esto con la finalidad de recabar recursos para los proyectos y espacios relacionados con el ámbito cultural. Vente específicamente este día 19, se va a tener un descuento del 10% en los productos, excepto en los grabados. La mayoría de los productos, que son casi 100 productos, van a estar con este descuento, específicamente este día. Y tenemos una diversidad muy amplia de diseños de artistas reconocidos internacionalmente, como el maestro Francisco Toledo, como la artista textil Trine Litzgard. Comentó que en la expoventa se ofertarán más de 100 productos, los cuales contarán con atractivos descuentos. Aunque no fijó una meta económica, Alonso Aguilar reiteró que la propuesta persiste ante los escasos recursos económicos que se brindan para el ámbito cultural. Dentro de las iniciativas que se realizarán con los fondos obtenidos, será el mantenimiento a las instalaciones del Iago, las cuales brindan servicios gratuitos al público en general. Como decimos los mexicanos, lo que caiga es bueno, va a ser buena cualquier recabación económica realizada para esta institución. Es una institución que lleva 26 años de servicio gratuito a la comunidad oaxaqueña y obviamente a los visitantes, pero con un énfasis muy importante en la comunidad oaxaqueña. Y nuestro fin es seguir, es continuar con esta vocación que le ha dado a esta institución el maestro Francisco Toledo. Pues siempre hay apoyo para el contexto cultural, así como hay apoyo para la agricultura o como hay apoyo para otras ramas, pero también como en otras ramas siempre se necesita más apoyo. Los presupuestos para la cultura son siempre insuficientes y son siempre poquitos, mínimos en ocasiones. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.